Lo que yo preparé lo denominé lo inteligible e ininteligible del proyecto de decreto, pero nada más me voy a dedicar a lo ininteligible, dado que lo otro más o menos se ha manejado. Obviamente estamos ante una gran presión, ante una situación de gran presión y de mucha confusión. Para preparar esto, yo trabajé estos documentos. Un proyecto de decreto del 20 de marzo, me dicen que ya hay otros, bueno, los 20 puntos que el secretario de Educación estableció en su conferencia de prensa, dos conferencias mañaneras donde el presidente tocó estos temas, un documento firmado por el mismo día 20 por 19 diputados de Oaxaca, donde plantean que no están solicitando manejar plazas. Ayer leí el artículo de Gil Antón sobre el tercero constitucional, en donde establece que si en 17 el tercero constitucional tenía 71 palabras, en 2013 tiene 2 mil 402, y probablemente terminando estas reflexiones acabemos en 5 mil. Es claro que no todo puede establecerse en la Constitución, pero de alguna manera no podemos en la intervención decir esto sí va y esto no va en la Constitución. Enfrentamos tres problemas. Un clima de desconfianza hacia que no todo quede claramente especificado respecto a los temas por los que se han luchado durante estos seis años. Me refiero a la lucha encabezada por los maestros, pero también me refiero a la lucha silente de aquellos maestros que no se manifestaron, pero que también están inconformes, y también a lo que hemos hecho diversos especialistas y investigadores sobre el tema. Reconocemos que en el texto constitucional no hay cabida para todo, pero sí nos preocupa la posición de diputados del PRI y del PAN. Sencillamente hoy en el periódico un diputado del PRI manifiesta en el Exercior que está contento porque el 80 por ciento del proyecto de decreto conserva, el 80 por ciento conserva lo aprobado en 2013. Yo pienso que en esa magnitud del tema estamos. Entonces, recogemos un poco la propuesta del Ejecutivo de derogar la mal llamada reforma educativa. ¿Qué es lo que quiero trabajar? En primer lugar, quiero trabajar el tema del sistema de mejora educativa. El sistema de mejora educativa que me parece que en la glosa que se hace del proyecto de decreto asume cuestiones, asume tareas que ya tenía el INE. Por ejemplo, el punto D, en el que leí, dice emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, del desempeño escolar, de los resultados del aprendizaje, etcétera. No sé si sea el lugar que en el tercero constitucional esté esto, pero de que dar esto realmente el centro se convertiría en una autoridad paralela a la CEP. Yo pienso que si queda la idea de establecer un sistema de mejoramiento de la educación, tendría que tener con claridad otra tarea y nada más una tarea. Otro punto es el punto E del mismo decreto, proponer mecanismos de coordinación entre autoridades educativas y entidades federativas. Yo pienso que esta es la conferencia nacional de maestros también, perdón, de autoridades educativas del INE. Me parece que esa tarea sí hay que hacerla, pero que le corresponde a la CEP, no tiene por qué hacerla un órgano diferente de la CEP. La declaración de que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, estoy leyendo, directivo y de supervisión, se realizará a través de procesos de selección donde concurran los aspirantes en igualdad de condiciones. Me parece que esta redacción tiene varios conflictos. No diferencia egresados de escuelas normales, de egresados de instituciones afines, UPN, facultades de educación y de egresados de educación superior. Los egresados de escuelas normales se formaron para ser profesores. El Estado tiene la obligación moral de garantizarles el empleo. Para ello el Estado tiene que elaborar un reglamento, me queda claro. Tiene que establecer los mecanismos claros donde la autoridad educativa y no el sindicato define este proceso. El Estado conservaría la rectoría. Ya los diputados han manifestado su disposición para que se modifique el artículo 62 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. Pero tampoco diferencia educación preescolar y primaria de educación secundaria y bachillerato. En el caso del primer caso, hablamos de docentes de grupo. En el segundo caso, secundaria y bachillerato, hablamos de docentes, unos que egresan de la normal superior y otros que egresan de instituciones de distintas disciplinas, sociología, abogados, ingenieros, etc. Recuerdo que la normal superior en los años 70 tenía el curso de regularización pedagógica para estos egresados, que era obligatorio. Mientras que en la RIEB se estableció un diplomado de competencias para el caso de bachillerato. O sea, alternativas hay para este tipo de sujetos. En México, me preocupa, suele confundirse proceso de admisión con examen. Si el texto constitucional conserva la redacción de un proceso de admisión, tendría claramente que explicitar que nunca será un examen. De suerte que se abran otras opciones. Me parece que la opción más adecuada tendría que ser crear comisiones dictaminadoras. ¿Qué es un problema? Es un problema, pero México tiene profesores que obtuvieron el nivel C, D y E en carrera magisterial. Se podría crear una comisión técnica nacional y una comisión técnica estatal que apruebe comisiones dictaminadoras y establecer comisiones dictaminadoras y convocatorias a concursos para determinadas escuelas preescolares, para determinadas primarias, incluso establecer criterios como años de desempeño para poder optar a un puesto de supervisión de ATP o de director, que no sea un examen, sino que sea trabajar sobre un proyecto de qué haría en la función que se le está solicitando realizar. Los profesores demandan estar en el artículo 123, apartado B, ya está muy trabajado. El sistema de mejora continua deja varios puntos grises, o sea, me preocupa que toma muchos puntos que actualmente tiene el INE y deja muchos puntos grises, de los que toma establecer criterios que deben cumplir las instancias autorizadas para la certificación de procesos, emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, etcétera, proponer mecanismos de coordinación. Disculpenme, estas tres tareas son tareas de la SEP, no son tareas de este centro. Entonces, ¿cuál sería su tarea? En mi opinión, acompañar el trabajo que se realiza en cada escuela para formular un diagnóstico a partir de la información existente, de la que ya existe, de los resultados de los alumnos en pruebas a gran escala o pruebas similares, de los datos que la SEP ya tiene sobre cada escuela, sobre tasa de repetición y deserción escolar, de los datos que ofrezca el INEGI sobre situación socioeconómica del contexto de la escuela, y entonces que el centro apoye a que la escuela haga un diagnóstico en que analice qué significan estos resultados, a qué se deben y sobre todo que arme un proyecto de qué acciones pedagógicas puede realizar para mejorarlos. Esto es, ya sabemos que los alumnos mexicanos tienen problemas en matemáticas, el problema no es aplicar un nuevo examen para volverlo a saber, el problema es cómo vamos a enfrentar esa situación y la única manera es enfrentarla en el aula, modificando la forma de trabajar de los docentes, no hay otra, pero para eso se requiere un diagnóstico. La tarea del centro sería de alguna manera apoyar esta función de diagnóstico y no estarse con otras funciones. Muy contradictorio el proyecto en lo que se refiere al trato de las escuelas normales. Las frases que utiliza el proyecto para las escuelas normales son, el Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, en especial las escuelas normales. Otra, el Ejecutivo determinará planes y programas de estudio de educación básica y normal para toda la República. No entiendo la terquedad del Ejecutivo y del Congreso, no entiendo la terquedad, porque en todos los eventos que estuve, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, las normales lo que pedían es más libertad en organizar sus planes de estudio. Claramente era una solicitud muy explícita. Pero después, en el décimo primero transitorio del que yo tengo, dice, para la integración de los planes y programas, el Ejecutivo considerará el carácter local, contextual, situacional del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de las escuelas normales, la ley respectiva de educación superior establecerá los criterios para su desarrollo institucional regional y actualización de planes y programas de estudio. ¿Para qué nos metemos en tanto problema si podemos desde el principio quitar a las escuelas normales y decir que el Ejecutivo fija los planes de estudio de educación básica en este país y se acaba? Ya veremos después la ley de educación superior, qué es lo que tiene que hacer. Yo pienso que esto no reconoce la especificidad de las escuelas normales, rurales, indígenas, centros regionales, de preescolar, primaria, secundaria, de educación especial, de educación física. Las normales no cuentan con mecanismos colegiados. Yo creo que esto es algo urgente a remediar, mecanismos que les permitan, por ejemplo, establecer formas de designación de sus autoridades, mecanismos incluso que les permitan analizar en una comisión técnica, quizá regional, quizá nacional, la estructura de sus planes de estudio, la estructura de sus comisiones dictaminadoras. Yo no entiendo por qué las escuelas normales no tienen algo equivalente a una ANUYES. Las universidades politécnicas tienen la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas, las tecnológicas, la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas. ¿No se puede crear en este país una asociación nacional de escuelas normales? Y algo que resulta a mi punto de vista para el centro excesivamente recargado es colocar una junta directiva con siete miembros y una junta consultiva con cinco miembros. Yo pienso que además de una cuestión excesiva de orden burocrático, me parece que no va a ayudar a resolver. Entonces, estamos frente al reto de cómo construir un artículo tercero que defina la orientación de la educación, analizar qué elementos deben estar en él para que sea una definición clara de la educación que queremos y cómo desarrollar confianza en los sectores maltratados y ofendidos por la ley 2013 para que apoyen esta reforma. Ciertamente, si hoy hay una oposición a que se apruebe el proyecto de ley, es en parte porque los sectores maltratados están diciendo no queremos seguir viviendo en este maltrato. Muchas gracias.